Falafel de lentejas al horno con salsa de yogur verde. Como somos previsores, hemos dejado las lentejas a remojo unas 24 horas y ya han absorbido su correspondiente agua. Las ponemos tal cual, en el vaso americano, con unos ajos pelados, tomate concentrado, el cilantro fresco y abundante jengibre rallado. Ponemos también la cebolla morada, sal, aceite de oliva y pimienta negra molida, como si no vieron mañana, ya sabéis. Trituramos fino, pero dejando algún tropezón, que luego da mucho gustico al masticar encontrarse uno. Luego reservamos y dejamos que se endurezca. Aparte, nos vamos a currar una salsa de escándalo. Mezclamos yogur y queso crema. Añadimos albahaca, cilantro y perejil, todo troceado con la tijera, toscamente. Agregamos sal, un chorrito de aceite de oliva virgen extra y zumo de limón. Trituramos hasta dejar una textura fina y verdosa. Con la ayuda de dos cucharas y la habilidad de un ninja, cogemos porciones de masa de falafel, les damos forma de croqueta y las ponemos sobre una bandeja de horno cubierta con papel. Ponemos un hilillo de aceite de oliva virgen extra sobre los falafeles y nos vamos al horno a 220 grados durante unos 20 o 30 minutos, hasta que queden dorados y crujientes. Para emplatar, ponemos una fila de falafeles en el plato. Servimos la salsa de yogur a un lado, en un cuenco. Alegramos con un poco de granada y refrescamos con unas hojas de cogollo, que nos servirán para comerlos. Unos brotecitos de menta fresca y listo. Falafel de lentejas al horno. Falafel de lentejas al horno.